¿Qué pasa con los becarios con los que trabajo? Que claro, tienen muchos años menos. Que yo nombro crímenes que son tremendamente llamativos o que nos impactaron mucho a nosotros y ellos no los conocen. No los conocen a Alcácer nada. Alcácer, es que les he tenido que contar a Alcácer, a algunos de ellos, porque no sabían lo que era y Alcácer marcó un antes y un después en el tratamiento del crimen, no solo informativo. Pero en una televisión. Y para nosotros es como nunca se va a olvidar, pero no nos damos cuenta que las siguientes generaciones ya están marcadas por otros crímenes sucesivos y aquellos los han olvidado. Entonces yo creo que en 15, 20 años posiblemente... No, no, si yo no digo que no se olviden, pero los que viven allí.